Paner y Flapi Panas de mar, panos traviesos, ojos burlones, gatas ratones sin parar Come pescado y bebe leche, por una gata, huella y criado Paner y Flapi van a dormir, cuando la luna está a posar ir Paner y Flapi van a dormir, cuando la luna está a posar ir Por el bosque riendo va, toda un día sovena Paboneando sus colas va, toda un día sovera Aventuras si tendrá, toda un día sovena, toda un día sovera Paner y Flapi van a escapar, la comandreja viene detrás Paner y Flapi van a subir, ramas muy altas, donde huir Sus colas vuelan como banderas, al nido llega con la pan Paner contento, Flapi cansada, este peligro han superado Paner y Flapi van a soñar, al otro día quieren jugar Paner contento, Flapi van a whisper ha que parte hace así Olhe a los bosque riendo va, toda un día sovena Paner reduction Paboneando sus colas va, toda un día sovena ¡Aventuras sí tendrán! ¡Totas días no vengan! ¡Totas días volan! ¡Totas días no vengan!